Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conocen los eventos que se realizan aquí en la UCSG y por supuesto conocer los perfiles de nuestros invitados que han formado parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy tengo el gusto de estar con el odontólogo Dani González Espinosa. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Él es ex graduado de la carrera de odontología. Bienvenido a Agenda Universitaria y gracias por tu tiempo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dani González y es un gusto estar aquí en la entrevista. ¿Qué le parece si este primer bloque empezamos un poquito más conociendo de su perfil? Cuéntame cómo nace ese amor por la carrera de odontología. A ver, el amor a la carrera lo tuve realmente desde muy pequeño. Mi mamá es odontóloga, mi papá también. Siempre estuve, bueno pasaba yo metido en el consultorio de mi mamá desde pequeño viéndola trabajar y todo esto pues influyó bastante en que yo escoja esta carrera. Y bueno, es muy, muy bonito. Y luego de haber tomado la decisión ya de estudiar odontología, ¿qué hizo para que usted escoja la Universidad Católica para formarse como profesional? Realmente mi primera opción fue la UDLA, la Universidad de las Américas en Quito. Yo estudié allá el primer semestre, pero bueno, realmente lo mío no fue vivir en Quito. Tuve que cambiarme acá a Guayaquil y bueno, por referencias, por redes sociales. Vi la universidad, la conocí y me pareció la verdad muy bonita. Los profesores, bueno, siempre han sido excelentes y por eso decidí estudiar aquí. ¿Y qué tal es la experiencia ya en el trayecto de su vida universitaria aquí en la Católica? Como usted sabe, los primeros semestres siempre es de pura teoría y luego va a la práctica. ¿Cómo fueron esos tiempos de teoría? Bueno, al principio sí fue un poquito complejo, más que nada la mayoría de las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas sí son un poco complejas al principio, al menos hasta adaptarse. Pero bueno, con la ayuda de los profesores y sobre todo los compañeros siempre apoyándonos, nos reuníamos a estudiar, a leer, también a divertirnos y todo. Y en conjunto, poco a poco se fue dando con el transcurso de los ciclos a que me adaptara más a la carrera y que, bueno, cada vez me vaya un poquito mejor. ¿Y en el momento de hacer las prácticas, cómo les fue? ¿Qué tal esa experiencia? Alrededor de quinto ciclo, más o menos, empiezan las prácticas pre-profesionales. Primero se empiezan estos modelos de plástico, los fantomas, en todo esto, y luego ya en pacientes. Entonces, pues los primeros pacientes sí son un poco más, tenemos un poco más de cuidado, nerviosismo quizás. Claro. Mi primer paciente recuerdo que fue uno de exodoncia, que es una extracción dental. Y sí estaba un poquito nervioso, a lo mejor no tanto como otros, pero me fue muy bien. ¿Y los pacientes son quimios de la universidad o ustedes consiguen pacientes externos? No, aquí en la universidad nosotros tenemos que conseguir a los pacientes que ellos asistan en un determinado horario a la clínica, que lleguen su cédula, los registran, les hacemos la historia clínica, un diagnóstico completo, y luego procedemos a tratarlos. ¿Qué tal la parte de la enseñanza por parte de los docentes al momento de ya empezar ustedes sus prácticas aquí en la universidad? Bueno, al menos los docentes que me han tocado a mí han sido, pues, los que me han apoyado al menos, excelentes. Yo soy muy amigo de ellos, incluso con algunos hasta de más. Bueno, docentes siempre hay de todo, quizás algunos no tan buenos por ahí. Es la excepción, pero la mayoría, genial. En el trayecto ya de la carrera universitaria, ¿en algún momento del semestre te proyectaste algo más grande? Luego de la universidad, ¿qué voy a hacer? ¿Tendré mi consultorio aparte? ¿Qué ideas se te venían? ¿Qué proyectos? Bueno, la verdad, sí tengo varias metas y considero que las estoy cumpliendo relativamente bien. Pues, una de mis metas es, a partir de ahora, terminar la rural, llegar a hacer una especialidad, luego un máster y quizás, en algún rato, un PHD, y, bueno, llegar a ser el mejor o uno de los mejores. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo vas en la rural? ¿Cómo te sientes? ¿En dónde te tocó hacerla? Todavía no aplicamos para un centro en específico. Eso inicia en enero, pero recién hace unos tres días di el examen y, pues, me fue súper bien. Luego ya de culminar tus estudios, ¿la Universidad Católica cumplió tus expectativas de enseñanza, de aprendizaje? Sí, totalmente. Al menos yo la pasé en mi vida universitaria increíble. Y, bueno, súper bien. Cuéntame un poquito más de tus experiencias alrededor de la universidad. ¿Alguna experiencia que hayas tenido fuera de la U con proyectos que hayan vinculado ahí en la facultad? Bueno, la universidad fue organizando eventos como la Casa Abierta, donde hacíamos proyectos, exposiciones, poníamos incluso dulces. Dulces, venía gente de los colegios, iba a cada estante, incluso algunos venían como tours escolares a ver qué tal era la carrera, a conocer las clínicas. También, también, aparte, nos hacían ir a escuelitas a enseñarles a los niños sobre la educación dental, sobre la prevención y todas esas cosas. Y, bueno, también proyectos, aparte de la U, en redes sociales, todas esas cosas. Hacer videos para redes sociales sobre cómo hacer determinado tema. A mí me tocó, me acuerdo, de cómo hacer una modificación de grapas para hacer ontología restauradora. También ese concurso gané y, bueno, me regalaron un iPad. ¿Quién estaba detrás de todas esas organizaciones de proyectos? Estaba la Asociación de Estudiantes de Ontología. Bueno, ellos me entregaron el premio y para las casas abiertas y todo, bueno, la dirección de ontología. Y ese proyecto que me acabas de comentar que ganaste es un premio. ¿De qué se trató? ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste solo o acompañado de un grupo? Lo hice solo, realmente. Ellos pidieron a cualquiera que pudiera concursar hacer un video de, era alrededor de uno a tres minutos, mostrando alguna práctica de la especialidad que a él más le guste. En mi caso es la ontología restauradora. Yo hice una modificación de grapas que es para hacer un aislamiento, para colocar coronas, carillas, todo esto que sea estético. Y bueno, lo hice poco a poco, grabé, subí el video y pues aún recuerdo que la nota fue 9.93 y bueno, me regalaron un iPad, que estuvo súper cool. ¿Como estudiante se te complicó hacer ese proyecto? Me imagino que no, para ganar un premio se te debió ser súper fácil. La verdad no fue ni difícil ni tampoco fácil. Sí fue complicado, pero como es algo que me gusta bastante cuando... ¿Alrededor de cuánto tiempo te tomó hacer este proyecto? Ese video lo hice en uno o dos días. No fue, fue laborioso, pero no fue tan, tan complicado. Ya, tengo entendido que también ganaste con la mejor tesis y también recibiste un reconocimiento por parte del vicerrectorado, pero ¿qué te parece si eso me comentas en el segundo bloque? Sí, seguro. Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario. Sigan aquí conectados que ya volvemos con más información aquí en Agenda Universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos el segundo bloque de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, estoy con el odontólogo Dani González. Él es exgraduado de la carrera de odontología. Bueno, como me comentabas, tengo entendido que ganaste como la mejor tesis. Cuéntame, ¿qué se trató tu tema? ¿Cómo lo realizaste? ¿Solo? Cuéntame un poquito más de esa experiencia. Bueno, la tesis fue, el tema de la tesis es Estudio in vitro de la estabilidad de color posaclaramiento mediante la aplicación de sustancias pigmentantes. Fue un estudio in vitro, experimental, lo realizamos en laboratorio. Antes que nada, ¿cómo no haces esta idea de este tema? ¿Por qué lo escogiste? Bueno, este tema está relacionado con la odontología restauradora, la odontología que se encarga, bueno, del tratamiento para recuperar función estética. En este caso, bueno, más se dedico a la estética, que es el tema del aclaramiento, también llamado blanqueamiento. Este tema, bueno, siempre estuvo ahí en mi mente. Siempre me gustó tener los dientes más blancos y cómo podía influir estas bebidas que consumimos habitualmente, como el café, la Coca-Cola, el vino. Y cómo podía influir en una persona que se realice un blanqueamiento, un aclaramiento, que tanto podía pigmentar sus dientes a lo largo del tiempo. Entonces, de ahí nació la idea. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo fue la tesis alrededor del camino? Que son seis meses que te dan para hacer la tesis. Sí, fue, primero hicimos una planificación, recolecté los materiales, fueron bastantes dientes, más de 100. Luego hicimos un recorte, nos quedamos solo con 72 piezas. Fuimos haciendo poco a poco el proceso, lo sumergimos en vino, café, en Coca-Cola. Y bueno, resultó al final que la bebida que más tiene el potencial de pigmentar los dientes es el vino, seguido por la Coca-Cola y luego el café. Qué tan difícil se te hizo conseguir, me estás comentando que conseguiste como que dientes para probar esto en los diferentes componentes, ¿no? Sí, esa fue una de las partes más complicadas, porque no es tan fácil conseguir esto de los dientes. Pero por suerte, ahí me ayudó muchísimo mi mamá. Ella desde que estaba, bueno, ella tiene 40 años de odontóloga. Ella se graduó en la Universidad Central. Desde ese tiempo, ella ha guardado y recolectado dientes. Entonces, todos esos me los dio y aparte, amigas de ella, que también son odontólogas, nos donaron esos dientes a la Universidad y, bueno, a mí para hacer la tesis. ¿Este proyecto lo hiciste solo o acompañado? Lo hacemos con un tutor, en este caso tutora. Claro, el que es. Ella se llama María José Valivieso. Y con otro doctor también, se llama Luis Valladares. Él me prestó un aparatito que se llama espectrofotómetro para tomar el color digitalmente. Listo. Luego de presentar la tesis, tengo entendido que recibes un reconocimiento por parte de Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. Sí. De hecho, por la doctora Nancy Baum. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo te sentiste al recibir este reconocimiento? Bueno, previo a eso, me habían notificado que gané como la mejor tesis de la carrera. Obviamente lo celebré y todo. Después me llegó el comunicado de que había ganado la mejor tesis de la facultad. Me parece que fue un asistente de la visorrectora que me escribió, pues... ¿Pero habías entrado en algún concurso o fue simplemente una elección que no estabas enterado? Yo ni sabía que se hacía eso. Entonces, ella nos mandaron un correo, mi tutora me escribió, me dijo por WhatsApp, oye, siéntate, no te lo vas a creer, ganamos a la mejor tesis. Y pues, igual me puse súper contento, mi familia igual, mis amigos están también súper contentos. Y la ceremonia, pues, súper chévere. Era una ceremonia en este auditorio que hay en el edificio principal, muy limpia, todo correcto. ¿Cuántas personas, o sea, estabas entre otras tesis seleccionadas o no entendí eso? Explícame un poquito mejor. De la facultad de ciencias médicas somos cinco carreras. Sí. Entonces, las cinco concursamos por la mejor de la facultad de ciencias médicas. Obviamente las mejores tesis de cada carrera. Entonces, de las cinco, pues, el jurado y todos los que estaban conformados para esa elección, pues, me seleccionaron y luego me dio la noticia vicerectorado. Listo. Y cuando recibiste ese reconocimiento, ¿volviste a hablar un poco de lo que fue tu tesis? ¿Aplicaste, me imagino, a las personas que estuvieron presentes? ¿O simplemente lo recibiste? Ellos me hicieron crear un póster, porque iban a hacer una exposición de ciencias, del club de ciencias, que tengo entendido que se formó hace poco. Sí, exacto. Aunque me dijeron que no era necesario que yo lo expusiera, simplemente los otros compañeros de otras facultades iban a exponer lo que ellos investigaron, pero las tesis en sí me dijeron que no era necesario exponerlas, que solo eran como para presentación y no, no la expuse, solo se la presentó en un póster y ya luego en la ceremonia me dieron el reconocimiento. Y la tesis que, bueno, tu tesis que fue seleccionada como la mejor, ¿qué tiempo te tomó hacerla? ¿Cumpliste los seis meses o la terminaste antes? Cumplí los seis meses, la entregué ya completamente un día antes de la fecha máxima. Yo creo que fui uno de los últimos en entregarla porque tuve que hacer, como por ejemplo, tuve que hacer mil quinientas lecturas con este aparatito, entonces anotar. ¿Con qué aparatito, disculpa? Se llama espectrofotómetro, de la marca Vitra. Es como, no sé, tiene una forma como un pájaro, eso le, tiene una punta, eso le colocamos en cada diente, yo hice seis bloques de dientes, entonces en cada diente iba tomando el color, apuntaba. Y así hice mil quinientas veces para anotarlo todo, se hizo la estadística, todos los protocolos, y bueno, de ahí salió el resultado y las conclusiones. Me habías comentado que en tu investigación descubriste que el vino es el que más daño afecta, no a los dientes. ¿Cómo hiciste eso para poder saber esa parte? ¿Cómo lo trabajaste? Para concluirlo, nosotros, o sea, nos dio ese resultado porque de los, teníamos tres grupos control y tres grupos que ya los habíamos aclarado. Es como decir, tenemos tres pacientes que ya tienen el aclaramiento y tres pacientes que no se han aclarado los dientes. Los sometemos a un régimen con estas sustancias, es como decir, a los pacientes les damos, que ingieran bastante Coca-Cola, vino y café, y vemos qué paciente es el que más pigmenta. Entonces los que tenían, los dientes que tenían la etiqueta de vino, fueron los que más se pigmentaron. Tenían la estadística digital con el espectrofotómetro que se pigmentaron más, es decir, se oscurecieron más que otras bebidas. ¿Y es bastante la diferencia entre el café y el vino? Es bastante, no recuerdo exactamente, pero podemos poner un porcentaje, el del vino es 38 puntos y el café era algo así como 22, entonces es casi el doble. Te cuento datos curiosos de mi parte, yo más bien pensaba que el café era el más dañino, no sabía eso del vino, para mí es algo nuevo. Sí, bueno, realmente se piensa que es el café porque el café lo consumimos todos los días, quizás el vino no lo consumimos todos los días, pero podemos tener como ejemplo los argentinos, no sé si nos hemos dado cuenta, ellos tienen quizás, bueno, ellos consumen allá mucho vino, ellos tienen usualmente los dientes un poco más amarillos que otra población, como Ecuador, Perú, Colombia, etcétera, y se puede ver, eso quedará para otro estudio, por el consumo masivo que ellos tienen del vino. En España igual, consumen muchísimo vino. Bueno, retomando nuevamente a lo que fue la premiación, cuéntame cómo te sentiste luego de esto, junto a tu familia que estuvo detrás de ti en este proyecto, a tu mami, a tu papi que te ayudaron. Bueno, realmente para la tesis es algo curioso que yo no le dije a nadie que vaya, porque es como que a veces cuando hablo al frente de muchas personas me pongo un poco nervioso quizás a veces, entonces no le dije a nadie que iba a exponer ese día, incluso mi familia no fue, y la doctora que a la final me dio el premio me dijo, oye, ¿por qué no invitaste a tu familia y todo esto? Entonces, es por eso. Y bueno, en la premiación estuvo mi tutora al lado, con ella también le dieron un reconocimiento, y pues, súper, súper contento por el logro. Chauverísimo, te felicito. Antes de terminar la entrevista, ¿algún consejo que quieras dar a algún estudiante que va a empezar su vida universitaria y tal vez quiera seguir la carrera de odontología? El mejor consejo que le podría dar es que trate, conforme pase la carrera, en hacerse notar, en marcar quizás una diferencia con otros estudiantes. Siempre mis doctores, mis profesores nos recalcaron el hecho de que debíamos leer constantemente artículos científicos para estar mucho más actualizados, y yo creo que eso a la final es lo que hace la diferencia entre un profesional y un gran profesional. ¿Cómo así marcaste la diferencia en presentar los mejores proyectos al trayecto de tu vida universitaria, ser un poquito más investigativo? Sí, podría decirse que sí. Gracias Dani por tu tiempo aquí en Agenda Universitaria, fue un gusto que estuvieras aquí conmigo. El gusto es mío, muchas gracias. Nos vamos al segundo espacio publicitario, sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión que ya volvemos con más información de los eventos que se realizan en nuestra universidad. Estamos al tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información. En el campus universitario se organizó un evento con el nombre Parque de la Ciencia a cargo de Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. Veamos el informe. En el campus universitario se organizó un evento con el nombre Parque de la Ciencia a cargo de Vicerrectorado de Investigación y Postgrado en el cual invitaron a diferentes colegios de Guayaquil para que puedan entender de otra perspectiva por parte de docentes y estudiantes la importancia de investigar de manera creativa. Están en distintos stands con actividades sumamente entretenidas, divertidas con la finalidad de que entendamos que la investigación no es algo extraño a nosotros sino más bien de que puede ser algo divertido, algo cotidiano y poder de esa manera integrarlo en nuestras actividades diarias. La universidad aportó con estas actividades en la Semana de la Investigación nuevos aprendizajes a nuestra comunidad, informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri. En la sala Zoom de la Facultad de Ingeniería se llevó a cabo el develamiento del retrato del ingeniero Carlos Chong Díaz y la ingeniera Lilia Valareso, exdecana de dicha facultad. En la sala Zoom de la Facultad de Ingeniería se llevó a cabo el develamiento del retrato del ingeniero Carlos Chong Díaz y la ingeniera Lilia Valareso, exdecana de dicha facultad. Este acto contó con la presencia de las autoridades de nuestra institución quienes se congregaron para celebrar este acontecimiento, informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri. Para finalizar, se llevó a cabo un conversatorio en las instalaciones de la UCSG para tratar temas sobre las normativas de producción orgánica para la cuenca del río Guayas. Veamos. Se llevó a cabo un conversatorio en las instalaciones de la UCSG para tratar temas sobre la normativa de producción orgánica para el cuenca del río Guayas, en donde nuestra institución será una de las encargadas por parte de las autoridades de la Facultad de Agrocalidad en conjunto a otras organizaciones. Con el aval de dar una alternativa a los agricultores, a la gente en las ciudades para poder reducir el uso de plaguicidas. Entonces, ¿cuál será nuestro aporte en esto? Es la parte práctica. Es muy importante la parte educativa, creo que es lo más esencial porque tenemos que entender cómo se puede ocupar un nuevo bien sumo. Es importante que esta normativa sea un elemento destacado y de esta manera se pueda lograr producciones orgánicas. Este evento va a durar una semana, entre teoría, interacción en las aulas y en el campo laboral. Bueno, nosotros como Fondagua somos socios de un proyecto importante financiado por la Unión Europea que se llama Proyecto de la Fuente. El Proyecto de la Fuente trabaja en la promoción en dos provincias, en Guayas y Manaví, de buenas prácticas agrícolas. Dentro de ese contexto es la razón de ser de esta alianza. De esta manera la UCSG abrió sus puertas para empezar con este proyecto en beneficio a los sistemas productivos. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esto fue todo en Agenda Universitaria. Soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!